Sí, que luego además cuando se refuerza algún área de este tipo de cosas, se refuerza siempre lo que es más la psiquiatría, la farmacología, el sobremedicar al final a las personas cuando no hay nada que medicar. O sea, sí que hay veces que eso puede servir como soporte, pero al final lo que necesitamos es ayuda psicológica, terapia, cambiar una serie de conductas y la psicología sigue un poquito arrinconada y acabamos reforzando lo que viene a ser más el modelo biomédico, la psiquiatría. Sí, yo en la sanidad pública sí que hacía, sí que llegué a ir y básicamente pues eran consultas de 5 minutos y medicación, que yo lo que digo, había gente que a lo mejor le puede sentar bien, o sea, hay gente que a lo mejor sí que le hace bien, pero creo que en 5 minutos sacar un diagnóstico pues es un poco complicado. Sí, que luego pues yo que sé, te tomas un día de pan o te tomas lo que sea, te quedas atontado todo el día y claro, evidentemente, pues a lo mejor tienes menos ansiedad, a lo mejor no quieres controlar tanto, pero porque no estás siendo persona, o sea, no estás siendo persona. Sí, sí. Luego, bueno, al final también yo sí que quería preguntarte por algo un poco más distendido, alguna anécdota que nos puedas contar de toda tu trayectoria, ya sea musical, ya sea con el problema o sin él, de decir, me apetece contar esto porque es una experiencia bonita, al final de mi vida que me ha ayudado, que recuerdo con gusto, con cariño y yo sí que quería sacarla también y que nos hablas ya no solo del problema, de todo lo negativo de lo que ha sido nuestra vida, sino algo que le pueda preguntar a la gente decir, oye, pues mira, me pasó esto, yo creo que esto es bonito, que me merece la pena recordarlo, en el ámbito que quieras, ya sea en el musical, en el de ahora después de terapia, en el que quieras. Bueno, eso es difícil porque al final tienes tantas cosas que no sabes muy bien contar, pero bueno, por hablar un poco y yo creo que también centrarnos un poco en la conversación, pues así algo bonito, por ejemplo, que me ha pasado relacionado con esto, entre las muchas historias que me han contado, pues una persona que me ha me dijo que llevaba durante muchos meses, pues provocándose el vómito, que después de leer mi libro había dejado de, había dejado de hacerlo, pues me dijo que eso, que a raíz de eso, de, de, por lo que sea, pues a lo mejor, ya te digo, tampoco como es lógico le quieren dar más, pero no sé si porque a lo mejor le gusta el grupo y al ver que una persona que le gusta musicalmente tiene estos problemas, vio que podía solucionarlo, por la razón que sea, pues eso, me dijo que a raíz de, del libro, y joder, a mí eso ya me parece que ha valido la, la pena, pues todo el proceso de escribirlo, todo el proceso de, de abrirme un canal, también creo que el otro día, con la canción que saqué, yo es que ya te digo, como no entro en Youtube, pero bueno, mi pareja me le dio un comentario de una persona también que estaba, que ni siquiera era fan del grupo, pero había muchos tiempos con problemas similares, que llevaba incluso pensando en el suicidio, que le habían mandado la canción y que le había, por supuesto, un cambio en, en su vida, ¿no? Y al final, pues un poco lo, lo bonito que tiene, que tiene la palabra, ¿no? Que a veces con desconocidos, pues acabas conectando y a veces tus historias personales, hay gente que las acabas haciendo suyas y que le acaban ayudando de un modo u otro, igual que a mí muchas canciones, pues me han ayudado en mi día a día. Saliendonos un poco del tema de la anorexia, entrando en otros problemas psicológicos, ¿cómo ves al final tú el panorama venidero de todo esto? Es decir, al final estamos entrando en una sociedad, en un sistema en el que estamos constantemente expuestos a estímulos estresores, a una interconexión constante, ¿cómo crees? ¿Crees que irá más, que cada vez estaremos más ansiosos, más deprimidos, digamos? Sí, pienso que sí. O sea, porque creo que ahora mismo nos exigen un ritmo de vida que no es normal, que no puede soportar ni nuestro cuerpo ni nuestras cabezas. Se nos pide saber de todo, tenemos que opinar de todo al momento que suceda la noticia, ahora tenemos que ser los más expertos en volcanes, hace un mes éramos los que más sabíamos de Afganistán, aparte pues mientras sabemos de política y del día a día social, pues también tenemos que ver todas las series y todas las películas de las que habla todo el mundo y nos ponen en un ritmo de vida que ya hacemos las cosas, o sea, ya no vemos películas o series por entretenernos, sino que vemos películas y series para poder hablar, para poder no sentirte excluido, para poder a veces también lo haces por aprender, porque tienes que estar formándote también constantemente. O sea, yo ahora sí, ahora he cambiado, he decidido que voy a tirarme a leer novelas y cosas que me despejen, pero llegó un momento que leía porque sentía que tenía que aprovechar el tiempo. O sea, estaba en el sofá sentado mirando la nada y era, hostia, cogí un libro que llevas ahí cinco minutos, que no has aprendido nada, no has hecho nada, o ponte una serie, madre mía, no has visto estas series y es la mejor del mundo, ¿cómo no lo has visto? Póntela. Joder, que ahora en Netflix puedes poner las series aceleradas y eso me parece como súper heavy, ¿no? O sea, quítale tres, cuatro minutos a cada capítulo para poder ver más. O sea, creo que no, creo que no es sano y creo que no pasa nada si no sabes de una cosa, no pasa nada si no has visto una serie, no has visto una película de la que todo el mundo habla. Creo que al final nos ponen ese ritmo de vida y nos hemos vuelto consumidores. O sea, ya no nos gusta, ya no es como que no somos espectadores, es que no es eso, somos consumidores. Ya no vamos a un concierto, ya no vamos al cine o no compramos un libro por enriquecernos, ¿no? Sino por consumir, por formar parte de esta espiral en la que nos han metido. Por supuesto que esto afecta a la ansiedad porque nos han puesto el chip de que tenemos que ser productivos 24 horas y es que no te puedes sentar en el sofá, no hacer nada y estar ahí sin más mirando el techo, mirando un capítulo de Los Simpsons que has visto 30 veces, que antes lo hacías sin problemas, ahora no. Ahora ahí eso es perder el tiempo y tú no puedes perder tu tiempo porque tu tiempo tiene que ser productivo. Entonces, al final, ¿qué es? Ansiedad y depresión. Sí, que al final aburrirse es revolucionario casi. Estamos en un constante culto a la productividad que ya no solo las series de Netflix, que ahora los audios de WhatsApp los podemos acelerar, que es útil, claro, pero caemos en ese utilitarismo, en esa productividad, en esa necesidad de exprimir cada segundo que dices, ¿para qué realmente? Pero bueno, es que me parece algo a lo que nos vamos a acostumbrar ya, y yo soy el mismo que muchas veces acelero los audios, pero me resulta deshumanizante, es como, ¿qué necesidad tengo de acelerar la voz de una persona? O sea, es, no sé, me parece demasiado. Bueno, también creo que todos tenemos esa persona a la que le aceleramos los audios siempre, porque, pero es verdad que, joder, que luego, pues antes te tirabas media hora, una hora hablando por teléfono y no sentías que era tiempo perdido, que no pasa nada, estás hablando con una persona, estás manteniendo un diálogo y ahora es como todo rápido, no me es la chapa, que tengo que hacer cosas. Y bueno, pues sí, pienso que entre esto, entre la pandemia, la crisis económica que fuimos enlazando, pues el daño mental y toda la gente que va a dejar atrás va a ser terrible, y por eso esperemos que la salud mental vuelva al Congreso en cuanto deje de haber ruido, que siempre están los fascistas y todo eso dando ruido, pues esperemos que en algún momento haya un huequito donde colarlo, porque si no, mucha gente se va a quedar por el camino y es muy triste que sea simplemente porque no tienen ayuda. Sí, yo al final también lo que comentábamos, veo que somos una sociedad como que quiere todo muy rápido y que se cansa también muy rápido. O sea, yo hablabas en otra entrevista de que ahora mismo, a nivel musical, pongamos ese ejemplo, ya es muy raro como hacer un disco con 10, 15, 20 canciones y que la gente lo escuche anteriormente, yo creo que tienes que estar más enfocado en decir, necesito canciones breves, rápidas, que la gente lo escuche una vez, que a lo mejor sean muy visibles, pues lo que se le mete el videoclip o la letra o lo que sea, para que la gente lo termine de escuchar y a lo mejor ahora tienes un boom y de repente en dos, tres semanas, ese boom ha desaparecido. Entonces imagino que eso también, a nivel de músico, yo quería preguntarte por ello, cómo lo vivís también. Es decir, esa necesidad de edad. Tenemos que sacar y sacar y sacar canciones porque la gente se cansa, entre comillas, muy rápido de ello. Saco el disco, venga, ten a la gira ya, porque si no, se nos va a pasar ese boom, por así decirlo. ¿Cómo lo veis? Sí, es que es tal cual. O sea, ahora ya es como que hay gente que directamente no se plantea la posibilidad de sacar un disco. Es todo sacar canciones sueltas, todas con su videoclip, porque ahora vende la imagen casi tanto como la música, sino más. Y ya nadie se plantea eso, sentarse, escuchar un disco. Los discos son más cortos, las canciones son mucho más cortas. O sea, ahora yo creo que hay pocas canciones de seis, siete minutos. Ahora no hay. O sea, ahora como duren más de tres minutos, es como que casi está jodido. No van a terminar ni de escuchar. Y al final, pues sí que te hace plantearte mucho intentar buscar ese equilibrio entre lo que a ti te gusta y lo que le gusta al público. Y bueno, pues es algo difícil. Entiendo que hay que adaptarse. Y tampoco puedes quedarte ahí en el pasado de ser ahí un carca de yo quiero hacer un disco de 18 canciones. Pues bueno, puedes hacerlo, pero corres el riesgo de quedarte atrás. Y creo que sí que hay que un poco saber adaptarse, pero bueno. Pero también haciendo un poco lo que a ti te gusta. Y si a ti te gusta hacer una canción de cinco minutos una vez, pues bueno, no pasa nada. No se va a acabar el mundo. Es una canción y que al final hay que quitarle también un poco importancia, porque al final cuando todo se reduce a números, has tenido más visualizaciones y todo eso, pues al final te acaba también afectando un poco al cerebro y acabas más pendiente de si has hecho 100.000 visitas, 200.000 visitas en un día, dos semanas o lo que sea, que a lo mejor es la calidad del producto. Y creo que hay que también hacer cosas de calidad y por eso antes salían discos cada tres años, porque eso requiere un proceso y requiere mucho y hay mucho trabajo detrás. Entiendo que es muy guay grabarte una canción en un día, hacer el videoclip en otro y sacarlo, porque encima para un grupo como el nuestro, que bebe de la actualidad política, pues sería la hostia, porque encima con todo lo que cambia el mundo hay letras que ya las sacas en un disco y están desactualizadas. Pero bueno, creo que hay que pararse, igual que hay que pararse a pensar, hay que pararse a aburrirse, también hay que pararse a la hora de comprobar canciones y hacer música, porque es un trabajo laborioso y que vale la pena dedicar el tiempo. Sí, y además que yo os lo sigo diciendo siempre, a veces tú quieres decir algo y necesitas más minutos en una canción para expresarlo, que en vez de decirlo rápido y que cale el mensaje. O sea, yo creo que hay letras que necesitan estar elaboradas, actualizadas, que también tú te sientas cómodo como artista cuando estás cantando lo que estás cantando o componiendo esa canción y eso requiere un tiempo. Está muy bien adaptarlo todo a los dos minutos, los tres, lo rápido, pero también hay una parte, ya no solo al nivel de producción, de escrita, de darle vueltas a las letras, sino también de producción musical, de ese tiempo que lleva a elaborar las canciones y más. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco ese equilibrio de todo. O sea, pues mencionaba, Jorín ya nos hacen canciones de cinco o seis minutos y además porque la gente se cansa. Yo he escuchado canciones de 18 minutos que son perfectas y dices, ya ahora mismo me parece hasta raro que hay ese tipo de canciones, ¿no? Pero es como cuando indagas un poquito más se ve que crees el mensaje, se ve que está mucho más trabajado y yo creo que es eso ahora porque se está un poco perdiendo, ¿no? Que se busca como más esa cantidad de cosas, aunque sean breves, que esa calidad, aunque cueste un poquito más de tiempo por el querer hacer todo rápido, querer tenerlo todo ya y estar actualizados y demás. Yo no sé cómo lo ves tú eso. Sí, pienso que eso incluso se vio al principio de la pandemia, cuando estuvimos confinados, se vio de la necesidad que tenía la gente de hacer cosas para no quedar en el olvido, ¿no? O sea, la cantidad de directos que hubo por Instagram, la cantidad de canciones corales, de esta de 20 artistas cantando una canción. De hecho, como que nosotros incluso nos sentíamos mal por no hacer algo así, ¿no? Te hacían hasta sentirte de, hostia, que nos borran, ¿no? Y acabamos de, estábamos metidos nosotros en una gira y en la semana anterior del confinamiento habíamos hecho tres noches seguidas en Valencia y a las dos semanas era como rollo, hostia, que ya nos hemos quedado atrás, que ya nos servimos, que ya nadie nos conoce, era como que tenías que estar activo, ¿no? Y nosotros, de hecho, el EP que sacamos, lo sacamos al final del año siguiente, pero todo está escrito durante el confinamiento por esa sensación de que tenías que hacer cosas y tenías que hacerlas ya, porque si no las hacías ya, te quedabas atrás. Se dieron conciertos en streaming. Me acuerdo que a nosotros nos ofrecieron un concierto en streaming diciendo que era lo que venía ya para quedarse. Que es mentira, porque a la gente aquí le gusta el contacto y ya, pero mal. Pero sí, pero creo que se vio claramente ahí que es eso, que es un poco el consumo de ahora, que es usar y tirar. Es de uso algo, lo escucho, lo tiro y pasa con todo, pasa con la información. Lo que hablábamos antes de ahora el volcán. Hace dos semanas estábamos en Afganistán. En cuanto el volcán se apague, pues estaremos a otra cosa y nadie se acordará de toda esa gente que ha perdido las casas. Pues un poco funcionamos así. Somos ahora de memoria y de atención corta. Sí, al final es lo que estamos comentando todo este rato, que necesitamos un cambio macro. O sea, por mucho nos centremos en lo micro, en que inviertan en salud mental, en bienestar psicológico, en todo esto, al final desde la psicoterapia se está parcheando y se está, entre comillas, legitimando el sistema. O sea, que evidentemente es necesario porque si no, toda esa gente se quedaría varada y cuando tenemos un problema psicológico necesitamos ayuda, no podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero es cierto que si estuviéramos un sistema que no fuera tan líquido, tan capitalista, tan etcétera, etcétera, posiblemente hubiera problemas psicológicos porque habría un montón de cosas que seguirían estando mal, pero es probable que sobre todo este tema de ansiedad, depresión, fuera un poquito menor, la verdad. Sí, claro, al final también las componentes sociales y económicos afectan. Está claro que si no hubiera esta desigualdad, está claro que si no hubiera tanta gente que le costara llegar a fin de mes, pues seguramente también la salud mental la tendría mucho mejor. No podemos olvidar los condicionantes materiales ni mucho menos. O sea, creo que eso también está claro que hay que tratarlo y que hay que tratar de que si los sueldos fueran mejores, que si la precariedad no fuera tal, que si la incertidumbre que hay en los jóvenes cuando están estudiando o cuando acaban la carrera que no saben qué hacer, todo el paro juvenil que hay que supera el 50%, pues está claro que todo eso afecta. Lo que hablábamos antes, que hay mucha gente que por la crisis ya de la pandemia, porque venía ya arrastrada de la crisis de 2008, que al final acaban afectando a los que acaban afectando y acaban haciendo desigualdad mayor, pues eso claro que va a dejar mucha gente atrás y no hablamos solo de a nivel económico, sino a nivel mental. Más cuando todavía, pues eso, yo recomiendo el psicólogo, pero claro, tienes que poder pagarte. Si no puedes pagarte un plato, si no puedes poner un plato en la mesa, ¿cómo vas a poder pagar ese tipo de ayuda? Por eso, pues pienso que es necesario el apostar por la salud mental en la sanidad pública, por supuesto, pero pienso que también es necesario empezar a quitar la desigualdad, empezar a eliminarla y empezar a apostar por subir el salario mínimo, digan lo que digan, la patronal. Como es lógico, nunca va a querer mejorarlo, pero sí, está claro que los condicionantes económicos materiales afectan muchísimo a la salud mental. Sí, que al final la psicoterapia llega donde llega y hay veces que es que no necesitamos ir a la psicóloga, necesitamos a lo mejor un trabajo, necesitamos ese cambio contextual que, yo que sé, nos dé más dinero, necesitamos ese otro tipo de cosas.